¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Burbon y en el video de hoy estaba tratando de mostrarles de qué va el modo historia de este mes canjeé ya todos mis cofres del modo choque dimensional canjeé mis cofres del auténtico shield estaba terminando de canjear mis cofres en la omni guerra cuando me di cuenta que no estaba grabando así que se perdieron un montón de materiales que conseguí, un montón de ISOs que conseguí un par de bendiciones de Odín que me tocaron acá, una de balance y una de fortaleza así que vamos a continuar abriendo una bronca tengo encima, no las puedo explicar no iba mucho, eran 5 o 6 minutos, pero bueno es un montón de de metraje que ya no tengo porque claramente no soy muy bueno haciendo esto de YouTube no soy muy bueno haciendo esto de de grabar videos tengo mucho que mejorar como por ejemplo grabar más desde el teléfono pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? nos quedan acá, en el futuro termina aquí 26 cofres, si Dios quiere me va a tocar algún cromo premium o más materiales de los que estoy juntando en total les pido disculpas a todos gracias por eso por no haber tenido todo el metraje completo porque la verdad que estaba bastante entretenido nada vamos a trabajar con lo que tenemos que es este video un poco más corto de lo que estaba esperado pero bueno, espero que igualmente lo disfruten les voy a decir que siempre está bueno jugar este modo de historia de la forma que puedan si tienen los personajes que piden, mejor si no los tienen, no pasa nada ahora les explico por qué es importante ya lo expliqué varias veces, pero bueno nunca está de más no todo el mundo ve la serie completa del modo de historia porque en definitiva es un poco aburrida pero bueno les puede desear hacer muy muy útil me quedan solamente 15 cofres después de este las chances de conseguir un cromo premium son muy bajas pero son posibles de conseguir yo lo tengo en video pero lo que estoy realmente interesado en este momento es conseguir materiales necesito materiales de tier 3 con urgencia porque estuve subiendo personajes subí a Malekin, subí a Encantadora subí a Ángela mucho personaje subí últimamente y necesito recuperar mis reservas de materiales porque en cualquier momento se viene Kang, Jefe Mundial, Leyenda como personaje jugable y voy a necesitar los materiales para subirlo últimos 6 cofres muchos cromos de 6 estrellas muchos cromos de 5 gracias a Dios están saliendo bastante materiales por suerte y vamos que nos quedan 4 nada más y ya terminamos excelente, excelente se empezó a emparejar la cosa me estaban saliendo un montón del otro componente de componente de titán y no me estaban saliendo casi polvitos dimensionales bueno eso fue todo por hoy no conseguimos cromos premium ni nada por el estilo vamos a ir a mi inventario y les voy a mostrar cuánto conseguí yo sé que no tenemos ahora la comparación final pero bueno en total de esencia dimensional conseguí 1750 que ahora tengo 8200 en total pero bueno es bastante interesante la cantidad que nos toca y de polvo dimensional tenía 4600 y ahora conseguí casi 2100 así que tengo 6614 está bastante parejito estoy muy conforme con lo que conseguí y ahora vamos a hablar de los personajes que más piden este mes uno de los que más piden este mes es un personaje que está bastante al principio en la misión 2-1 que es Capitana Marvel a ella la piden en esta misión en la 6-1 y en la 10-2 es uno de los que más piden la piden 3 veces así que si quieren ir preparándose para su película que viene en noviembre e ir subiendo la tier 3 les va a venir bien para farmear este modo de historia de este mes otro personaje que sale bastante es en el 12-2 Ghost Panther en el 12-2 en el 10-1 y en el 7-2 lo piden 3 veces y es uno de los mejores soportes especialmente para personajes que tienen daño de fuego como Shin es un muy muy buen soporte no necesita uniforme él es soporte con su pasiva y lo pueden conseguir gratis farmeando misiones dimensionales porque así lo conseguí yo y así lo pueden conseguir ustedes también y otro personaje que piden un montón en este este mes en misión del modo historia es Caecilius lo piden también 3 veces lo piden en esta misión en la 7-3 y en la 10-2 a este no lo suben no se gasten a Quasar tampoco son personajes muy muy malos por más que tengan uniforme de unos otros no no se los recomiendo Ghost Panther sí porque es un muy buen uniforme y Capitana Marvel se los recomiendo que la suban porque les va a venir bien porque en unos meses le van a dar el 4 y un uniforme nuevo así que pueden ir ganando tiempo ¿por qué necesitan mejorar estos personajes? bueno en principio por estas chances si vemos acá cada personaje específico que yo tenga me va a dar 25% de chance de conseguir este fragmento y si yo consigo este fragmento después los combino cuando tengo la pieza del rompecabezas completa y ahí nos pueden dar esos cofres que nos dan cromos bendiciones de Odín materiales urus isos en este caso pueden llegar a tocar 7ps en este capítulo etc cada personaje da 25% de chances si todos los personajes se salvan y sobreviven la misión tengo 25% más entonces 25 por 4 100% si sobreviven si sobreviven los 3 personajes y tengo los 3 requeridos voy a ganar el fragmento por ejemplo en este caso en este caso yo tengo los 3 personajes trascendido o tier 3 seguramente sobreviven los 3 voy a ganar el fragmento seguro ahora si uno si uno de ellos muere en vez de esto ser 25% va a ser 10% entonces 25 25 75 más 10 85 yo tengo 15% de chance de que pifie mi mi fragmento mi pieza del rompecabezas y si mueren dos personajes y solo queda uno vivo cuando termine la misión tengo solo 5% extra entonces por más que tenga a los 3 serían 75 por los 3 personajes más 5 80% de chances y solamente 80% de chances ya tengo una chance más alta de que no me lo den el fragmento la pieza del rompecabezas entonces hay que estar muy muy atento con los personajes que piden si son cuentas nuevas no se preocupen ya van a poder este mensaje va más que nada para las cuentas veteranas como la mía o como algunos otros compañeros del canal y de la alianza que siempre están atentos a ver que toca para poder subir lamentablemente este mes tocan muchos personajes que son Mario Scorpion lo piden dos veces a Cosa la piden dos veces que es un soporte a quien más a Spot que es nuevo lo piden dos veces o a La Mancha a Thanos lo piden dos veces también no hace falta que tengan estos uniformes pueden tener cualquier traje a Gamora la piden dos veces también a estos lo piden una vez cada uno ve que si acá está Spot otra vez a Blue Marvel también lo piden dos veces lo mismo que a Wempul como pueden ver ustedes se dan cuenta en las personas que me aparecen con el puntito son los que yo ya tengo trascendidos o en Tier 3 y los que no lo tienen los tendría que subir pero como les digo no tengo a Pur ustedes pueden priorizar quizás este mes vaya a subir a Ghost Panther que es un muy buen soporte lo tengo sin terminar de trascender lo tengo que mejorar el equipo así que nada bueno Ghost Panther como les digo es uno de los que más veces aparece este mes con 3 a ver quien más aparece varias veces bueno ahí estaba Wempul de vuelta que aparecía 2 Evonimo aparece 2 veces acá en el modo de la Omniguerra es necesario que los personajes tengan daño elemental porque si no tienen daño elemental la tienen complicada no hacen daño los personajes que aparecen en este modo tienen donde está este no donde está reduce el daño de instinto si fenómeno falta un potenciador ahí está bueno no lo puedo mostrar pero en este en este nivel en este capítulo todos los personajes tienen defensas más altas a ataque físico o ataque de energía común tiene que ser daño elemental por eso está Tormenta por eso está Spider Woman que tiene daño de veneno cuando no tiene su uniforme Angela que anteriormente tenía daño de fuego aparece este traje de Punisher es perfecto porque tiene daño de fuego en todas sus habilidades y Perion necesita su traje de Fenix Nebula con su traje de Endgame está bien acá Thanos tiene habilidades de conmoción también así que podrían dar obviamente Robbie Reyes que es un personaje que hace daño de fuego y Angela con su traje anterior que no se lo recomiendo porque no hace nada de daño y acá Misterio hace daño mental Ghost Panther daño de fuego y Colosso necesita tener el traje de Fenix 5 lo tiene puesto ya porque el mes pasado también tocó Colosso en estas misiones así que ya le puse el traje por anticipado y bueno eso es todo por hoy espero que les haya servido yo sé que es un video cortito pero quería hablar de estos personajes de quién les conviene subir y quiénes no siempre estén atentos al modo de historia porque les puede dar muchísimo muchísimos materiales así como me dio a mí en este video pese a que no quedó documentado en ningún lado si les gustó el video si les sirve por favor dejen un like compartan así llamamos a más gente suscríbanse al canal que están a un click de distancia y a mí me ayudan un montón soy Keith Bourbon y me despido hasta luego y me despido y me despido